Gracias por continuar con nosotros en la mesa de trabajo de este segundo bloque de este espacio informativo. Nos acompaña el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos, Jorge Arturo Olivares Vito. ¿Cómo le va, presidente? Muy bien, Xochitl. Muy bien. Gracias por la invitación. Oiga, pues preguntarle, presidente, el día de mañana se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la Comisión ha preparado una actividad, si nos puede decir de qué consta. Así es, como se sabe, desde el año de 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas instituyó precisamente el que debería ser el 9 de agosto de cada año el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En ese sentido y desde años anteriores, la Comisión de Derechos Humanos, conjuntamente con alguna institución, algunas dependencias e instituciones gubernamentales y también con el respaldo de la CDI, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, vienen realizando una serie de festejos precisamente el día 9 de agosto de cada año. De tal forma que el día de mañana, martes, en el curso de la mañana, iniciaremos una serie de festejos alrededor de esta celebración, que incluyen desde luego un desfile que partirá desde el punto que todos en Cuernavaca ubicamos o conocemos como el Calvario, donde está la Iglesia de San José. Desde luego que a partir de ese punto y en un trayecto o un recorrido sobre la avenida Matamoros, estaremos llegando posteriormente a dar vuelta en la calle de Hidalgo y llegaremos a la plaza Carlos Pacheco, que está precisamente frente al Palacio de Cortés. En ese sentido, estaríamos durante el recorrido presenciando una serie de danzas originales de las diferentes comunidades indígenas con que cuenta el Estado. Fíjate que, Xochic, es muy importante dar a conocer que en Morelos encontramos no menos de 32 mil personas indígenas en las diferentes comunidades. Hemos ubicado en 16 municipios del Estado la presencia de personas indígenas. De estos 16 municipios, aproximadamente encontramos también que radican en poblados y comunidades en número de 152, estas 32 mil personas. Es decir, tenemos 16 municipios con presencia de comunidades indígenas. Y poblados y comunidades, en esos 16, son 152 comunidades. ¿Por qué realizar esto? Entonces, es muy importante. ¿Por qué realizarlo? Porque es de la mayor importancia e interés, desde luego, dar el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Este evento que empuja, en principio, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, conjuntamente con el SECAPI, que de alguna forma, todos entendemos, es un consejo consultivo para la atención de los pueblos y las comunidades indígenas, en la que concurren una serie de instituciones. Y, desde luego, en este afán de celebración, participan tanto este consejo como el propio… la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Gobierno del Estado y, desde luego, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos interesa reafirmar nuestro compromiso con las comunidades y pueblos indígenas. Nos interesa, desde luego, estar a la salvaguarda de sus intereses. Es importante decir que la Comisión de Derechos Humanos ha estado interesada, desde siempre, en una serie de actividades que buscan, precisamente, posicionar el interés de los pueblos indígenas. A partir, desde luego, de respetar sus valores, sus creencias, sus formas de gobierno. En diferentes oportunidades, con otras instituciones, se ha permitido incluso la organización de concursos de oratoria en lengua indígena. Hemos buscado también acercar esfuerzos y conjugar proyectos para que puedan insistirse en generar cursos para traductores de lenguas indígenas y que, cuando personas en esta condición tengan algún problema de carácter jurídico, pues ellos puedan contar con un traductor a la mano. Oiga, presidente, desde su perspectiva, ahorita que hablamos de los traductores, ¿qué cree que falta para apoyar, por ejemplo, sobre todo a aquellas personas que están en un proceso penal? Porque, de pronto, se quejan de que no se tienen los diferentes traductores para poder ayudarlos mientras ellos llevan un proceso. Desde luego que nosotros estamos interesados en determinar cuándo, por ejemplo, quienes se encuentran en condición de reclusión y, bueno, provienen de comunidades indígenas, pues merecen desde luego una mayor atención y participación a un acompañamiento cercanísimo por parte de la Comisión de Derechos Humanos. En este punto hemos insistido, te comparto Xochitl, que en el mes de junio anterior, como bien se supo, se inició un trabajo de supervisión y uno de los puntos fundamentales era ubicar perfectamente a qué número de personas en esta condición y provenientes de comunidades indígenas se encontraban en los diferentes reclusiones, tanto en los distritales como en los varonil y femenil de Atla Cholhuaya. Te quiero decir que estamos, se realizó la supervisión anual que nos aportará esta información en fechas próximas. Además, hemos señalado que después del día 18 de septiembre tendremos los resultados. Así lo marca precisamente la metodología y desde luego la reglamentación que nos rige en este propósito. Pero también el día de hoy, lunes 8 de agosto, se presentaron cuatro visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos cuatro visitadores adjuntos de la visitaduría 3 de la Comisión Nacional, que coordina eficazmente la doctora Ruth Villanueva, habrán de realizar su propia tarea de supervisión, que en nada tiene que ver o se acerca a la nuestra. Son dos instrumentos y dos herramientas que desde luego van a arrojar resultados que a veces llegan a coincidir, a veces no. No es la primera vez que se hace. Bueno, se hace esto cada año. El año anterior te puedo decir que alcanzamos una calificación general en el instrumento aplicado por la Comisión Estatal del 7.4 de calificación, que desde luego no nos pone contentos. Desde luego. Siempre estaremos perseverantes a que las condiciones de las personas en reclusión y de los grupos de mayor vulnerabilidad que se encuentran al interior de estos centros, pues sea de mayor respeto a su dignidad, de que sus derechos jurídicos estén perfectamente atendidos. Te puedo decir que el año anterior y parte del que transcurre, nos hemos ocupado también de analizar que en el caso de las personas de edad mayor, personas también provenientes de comunidades indígenas, pues se estime la posibilidad, en el caso de muchos de ellos, cuando la ley así lo permite, de libertades de establecer o examinar o impulsar libertades anticipadas. Y en ese sentido, pues estaremos prontos también durante el transcurso de esta semana este grupo de cuatro visitadores que provienen de la Comisión Nacional estarán haciendo un trabajo el día de hoy en la Choloaya, en el penal femenil y en el varonil. El día de martes y miércoles estarán en los ceferezos, en los centros de reclusión de carácter federal. El mar, el jueves y el viernes estarán también atendiendo las cárceles distritales, tanto de Coautla como de Conacatepec y Jojutla también. Y es un trabajo que desde luego nos permite a nosotros buscar la posibilidad de que mejoren las condiciones de dormitorios, que mejoren las condiciones de alimentación, las de la cocina, desde luego que los comedores estén limpios. Es decir, que de alguna manera estas personas que se encuentran privadas de su libertad, cumpliendo una sanción, pues lo hagan también dentro de los marcos de dignidad que se reclama como sociedad de derechos. Y hablando otra vez un poco del tema de los indígenas, desde su perspectiva, presidente, ¿qué falta todavía en las políticas públicas estatales y también en los municipios? Porque de pronto los municipios le echan la molita a la autoridad estatal y no hacen ellos algo para beneficiar a este sector. Cuando hablamos de un número y una gran presencia que tienen las comunidades indígenas en nuestro estado, estamos obligados desde luego a pensar que también la opinión de ellos debe a concursar cuando se están construyendo políticas públicas. Esto es muy importante, atender a sus formas de vida, al acceso a un empleo, a mejor remuneración en el mismo y desde luego al respeto a sus formas de administrar sus comunidades. Es decir, un gran respeto que debemos observar a las formas de determinación política al interior de estos propios grupos. Sí estoy claro que muchos presidentes municipales están determinados a respaldar estos propósitos, yo creo que la gran mayoría. Habría algunos que no lo entienden todavía así y estaríamos haciendo un exhorto y una convocatoria puntual, precisa, seria a que los gobiernos municipales se incorporen más a construir políticas públicas que desde luego contemplen mejores formas de vida, de mayor dignidad, de mayor respeto a los pueblos y a las comunidades indígenas. Creo que es el mejor homenaje que podríamos hacer en el contexto de una celebración como la que se habrá de vivir el día 9 de agosto, el día de mañana. Estas actividades inician, ¿a qué hora y a qué hora concluyen? ¿Y quiénes pueden participar, presidente? Es abierto, puede participar toda la población. Vale mucho la pena que seamos testigos de estas danzas originales que en todo el trayecto a partir del Calvario y hasta el Palacio de Cortés habremos de presenciar. Está abierto al público, de hecho esta es una maravillosa oportunidad de darlo a conocer, de difundirlo, de apreciar el arte indígena en su mejor manifestación y expresión. Y desde luego que también será en punto de las 9 de la mañana que iniciará el recorrido del Calvario hacia el Palacio de Cortés, insisto. Pero también son una serie de momentos diferentes de festejo durante el curso de la mañana. Yo estimo que al filo de la 1 a 2 de la tarde estarán concluyendo los festejos. Entonces la gente que está interesada puede ir a dar una vuelta para conocer todo lo que... Claro que sí, la ciudadanía está invitada, desde luego, por... Yo me atrevería a decirlo, lo digo desde luego desde el plano de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, pero estoy cierto de que el Consejo de Atención, el Consejo Consultivo y de Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas haría eco de esta invitación. Por supuesto, toda la población está invitada. Y ojalá y ustedes los medios de comunicación también nos acompañen. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Sochi. Como siempre, te agradezco mucho tu profesionalismo. Muchas gracias. Y tu invitación. Vamos a la pausa. Regresemos con más información.